Yo sé que él se ve en mí, se ve en mí cuando cada hit que yo doy, también cada error que yo hago. Hay que decir que era jugador y que era chorector y dice Rafael mejor que tú. Él dice que, dice la gente que es mejor que yo, pero mientras tanto, a él no le hubiera jugado a mí, sí. No, él siempre, él siempre será mejor que yo, siempre. Bien, mira, tú sabes que Méndez estos días ha estado enfermito y lo vimos en felicitarte en ese momento. Llegó en contra de las órdenes del médico y yo te digo, bueno, solamente si él hubiese estado muerto, no llega a estar en un momento donde todo el que quiere a Méndez, pues, se sintió feliz y disfrutó en grande ese momento. Yo te he traído aquí con una intención muy marcada para sorprenderte con algo. Porque no es posible que nosotros estemos conversando contigo sin poder hablar de esa persona. Y estoy tratando de conseguirlo en este momento. Y él va a hacer un esfuerzo porque yo quiero que el pueblo dominicano sea testigo y escuche a Méndez López hablar contigo. Pero Méndez López, el padre, yo creo que ya lo hizo en la cadena de las águilas, el pasado, en el momento del cuadrangular. Pero en este programa, de extremo a extremo, sus productores se han empeñado en que escuchemos a Méndez. Estaba con tu hermano, estaba con Méndez López en este momento y ya hace un momentito que logramos hacer conexión con él. Estamos tratando de conseguir a Méndez López, mire, el gran tributo que le tributaron, valga la redundancia, en ese momento. Ese momento. Háblame de ese momento. El abrazo, el público ovacionándolo. Entonces dos grandes. Uno en la narración y otro en el béisbol. Este, nada, ese es lo que va a ser más grande que yo. No, eso fue, yo no esperaba, yo estaba igual que tú, Alfonso. Yo esperaba hasta luego que se acabara el juego para ir a saludarla, a verlo, pero me sorprendió. En medio de todos ahí, fue un momento indecretible, no se puede, no se puede con palabras, describir toda esa emoción que yo. Sentí donde la gracia y donde lo vi, primeramente porque soy de la salud de él que no estaba bien. Y aparte de eso, hizo el esfuerzo y vino para verle. ¿Tú sabes quién te está llamando en este momento? Vamos a ver. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo está usted? ¡Muy bien! Entonces, mire, es a él que hay que enfocarlo. Mendy, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? ¡Aló! ¡Hola! ¿Quién me habla? ¡Mendy, mi hijo! ¡Caramba! ¡Ay, pero es que estoy un poco agripada y la voz me suena muy, muy, muy afónica. ¡Muy bien! ¿Cómo tú estás, mi hijo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que tú estás muy feliz, feliz de todo lo que ha hecho, al igual que yo. Pues para mí, tú eres un orgullo, mi hijo. Que Dios te conceda salud principalmente, para que Dios te siga bendiciendo como lo está haciendo. Gracias, gracias. Yo lo único que he querido hacer es eso, un orgullo para ustedes. Ya eso de juego y eso, eso es otra cosa. Bueno, pero qué bueno que... Estaba en nuestro hermano y Alfonso es el principal. Pero qué bueno que llamaste y quiero que sepa que es lo único que yo creo ser. Es lo único que yo soy, es lo único que yo soy, es lo único para ti, para papi y todos mis hermanos, toda mi familia, mis hijos y todo. Sí, 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 sí. Yo me lo un pañuelo, yo me lo un pañuelo. ¿Era Nelsi? Dime, mi hijo, tú sabes que para mí que hay otro hijo también, y Alfonso, tú sabes, siempre te he querido mucho. Yo lo sé, yo lo sé. Miren, muchísimas gracias, ustedes, para nosotros es un placer porque es un hermano, ustedes. Sí, claro, sí, yo lo sé. Y está sumamente emocionado. Yo lo que menos él se esperaba era que iba a poder hablar con usted. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Tuve que estas cosas. Gracias, Mike. Mendy, vea Twitter, nos preguntan, refresca un poco la cosa, que si tú tienes en mente cuántos cuadrangulares de los 61 le has conectado al L clicsey, y que cuánto le dieron al fanático que atrapó la pelota, porque la gente quiere saber si le dieron algún dinerito. No, yo no le he repartido eso No, yo no le he repartido eso No, yo no le he repartido eso No, el fanático Vino que la compró Vino donde me dio que la compró Con el simple hecho de darse la, regalarse la a mi papá Pero creo que es imposible No me dijo cuánto Pero creo que es imposible que salga el papá Porque eso va a la liga, no sé dónde Sí, eso es imposible, eso va a la liga, inclusive Mendy Y a la liga, no sé cuánto ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos ocho Yo soy noveno O sea, tú eres mellizo No es por todo Tú eres gemelo Mellizo No, mellizo Mellizo Con una hembra se quedó Mira, hay una hermana tuya que vive en Patterson Mándale un saludo tú No, Michael Miguel Ah, no, Janet, sí Janet está siguiendo a Michael Le gusta mucho el programa A Alex, su hijo, su sobrino Y a Alexi también Saludos, un beso Mendy Tú sabes que Después de ir a tu madre Un momento muy emocionante Y este programa yo pienso que ha estado matizado De mucho corazón Corazón Tuvimos los niños aquí Vino Mendy haciendo un esfuerzo para estar con nosotros Pero Esto no puede concluir Esta entrevista estaría coja Si no tenemos Al único Mendy López Hola Mendy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Mendy, ¿cómo estás? Mendy Mira A tu hijo Ahí Al bandino Sí, al bandino Así mismo es Así es Mendy ¿Qué es para ti? Háblame de ese momento Para Mendy López No, esto ha sido lo máximo Esto ha sido lo máximo He tenido más y más regalados Grandes momentos En la historia De su juego ¿No? El primero Puedo haberlo uniformado Con las vainas ciudadeñas El segundo De las grandes ligas Fue para mí Una cosa extraordinaria Pero Como este Ahora Con este momento Ahora Con este hombrón Aunque yo no pude narrarlo Pero que bueno Que el 60 Lo narraste tú Yo narré Mi hijo también Usted es un hijo mío ¿Cómo que se llama El caldo Este que es narrador Delicé? A la mesa Ay caramba Sí hombre A la mesa 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 Ese también Es lo tuyo Yo no sé Es lo tuyo No sé Es mi hijo querido Sí, sí Sí Mendy Juan Ramón Este Tú Y él Hace 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 Entonces Fíjate Con este momento Ya Con este Se culminó Lo que Menino Pueda Regalar Como palotero Ahora El mayor Regalo De lo que Se estaba Hablando La clase De hombre Que es Lo 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 Ejemplarizador Que ha sido Su conducta Con sus Con sus Otros hermanos Eso sí No se juega Con nada El respeto Que ese hombre Se ha ganado Con los amigos Con los compañeros Con los managers Pero yo te digo Algo Que Que eso Sigue lo máximo Mira La hermana De La doctora Lister López Quiere llamar ¿Cómo se hace? Hola Eso es fácil En un momentito Tomamos el número Te sacamos el aire Y tomamos el número Mendy Claro que sí Claro Hermana Mira Mendy Aparentemente Voy a usar Una expresión Yo quiero A él en corto Una expresión Que nada tiene que ver Con Que es un águila Pero el león No es tan fiero Como lo pintan Mendy Puedes hablar Si puedes dejarnos llorar Puedes hablar Es que Eso Tú lo conoces bien Yo en el terreno Soy No te han dicho Un león Águila Pero Hay una promoción Que aquí Este es un país De tígeres Que se la buscan Como un toro Y ¿Cómo que dicen? Que tígeres Que se la buscan Como un toro Unos leones Que son unos tígeres Que se la buscan Como un toro Y vuelan alto Como las águilas O sea que Olvídate que Estoy un zoológico Si No yo soy Soy un duro Pero Ya fuera de eso Mi hermano Todos los que me conocen Saben como Como soy Son cosas que Momento que nunca Prohibimos Y de repente Yo quiero Que miramos a esa cámara Miramos a esa cámara Tú tengas una conversación De 10 segundos Con tu papá Con Mendy ¿Dónde Mendy? A papi Esto Que me ha pasado Es algo Grande Para mi Espero que sea Mucho más para ti Que bueno que te lo di en vida Que bueno que lo pudiste ver Es algo Que Dios Nos brindó A nosotros A ti como mandador A mi como jugador Pasar todo esto junto Espero que Sea inolvidable No simplemente Para nosotros Para toda mi familia Mi mamá también Gózalo Cuídalo Jamás Lo que Lo que yo hice ese día Va A A llenar Todo lo que Lo que tú Me ha dado a mí Como padre Gracias a ti Bien Entonces Muchísimas gracias A Mendy López No podemos hacer contacto Con la hermana de Mendy No se puede Ok Bien Mira Finalmente Juan Carlos Disculpame que ya Finalmente Nos vemos en las finales Oye Sí, sí Desafiado Todos los otros equipos No cuentan Desafiado No vamos en las finales Yo estoy Está con otro ¿Qué tú estás? Con el Liceo O por el 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 Yo pensaba Que era el Liceo Que diga No, no, yo No, yo Muchísimas gracias Juan Carlos Un placer Y quien mejor Que Mendy Que estuviera aquí Para Demostrar Sus expresiones Ahí Estuvieron a flor de piel Con la llamada De su familia Y para nosotros Un placer Tenerte aquí Gracias a ustedes Gracias a usted Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes